El director del Centro de Reinserción Social en la ciudad de Villahermosa, Enrique Díaz Álvarez, reconoció el trabajo y esfuerzo de la Fundación Efraín Asociación Civil por impulsar programas de capacitación como De Vuelta al Hogar, donde 36 mujeres se graduaron en cultoras de belleza. Precisó que pocas veces se tiene la oportunidad de llevar estos cursos con personas de una gran calidad humana. Muy buen curso, la verdad que pocas veces tenemos la oportunidad de llevar estos cursos y de que las personas que nos los vengan a impartir tengan una gran calidad humana. Les damos las gracias a la señora Adela, que fue la que nos impartió el curso, y a las maestras que participaron por todo el apoyo que nos dieron. Muchas gracias. Destacó que estas actividades son fundamentales en el trabajo que realizan en los centros penitenciarios para la reinserción social de los internos. Noticias TVT No No Gracias.